El Hospital de Infectología vivió todas las pandemias y es ahora un primer frente de batalla de COVID. Vamos a reunirnos con el señor director, el subdirector, con el jefe de Infecciosas. Son próceres de medicina y particularmente de infectología. Hola, buen día. Hola, Daniel. Permiso. ¿Cómo andás? Doctores. Todo bien. Bien, bien. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Profesores, ¿a quién tenemos enfrente? El coronavirus es un virus que era conocido por infecciones leves en los seres humanos o infecciones en los animales. Ha hecho una mutación y se transformó en un virus mucho más agresivo. Te hago una radiografía y tenés compromisos. Sin embargo, me decís que te sentís bien. Eso es lo que más nos llamó la atención en los primeros pacientes. Ahora, este coronavirus o las infecciones post-coronavirus son muy frecuentes en la infancia. Todos los chicos en general sufren infecciones reiteradas post-coronavirus. Y esto probablemente explique por qué los chicos hacen cuadros en general, en general, leves o asintomáticos. ¿Empieza esto en marzo? ¿Hubo miedo acá? Siempre a lo nuevo hay miedo, ¿sí? El mayor miedo inicial no solo tenía que ver con la enfermedad, sino con el temor de la falta de equipamiento de protección. Todo eso se fue superando porque gradualmente a lo que iba llegando la epidemia iban apareciendo todo el material necesario, con lo cual nunca faltó el material. Teníamos una ventaja, que este es un hospital que mayoritariamente es de infecciosas. Cuando todos los hospitales fueron a buscar barbijos, nosotros ya estábamos con los barbijos hasta puestos porque era una cosa habitual. Guardados. Y habíamos pasado otras epidemias. La epidemia del SIDA, la meningitis que tuvimos, me acuerdo, tuvimos como 400 casos en un año. Después con lo de dengue, después con lo de la gripe A. O sea, en el hospital hay gente que está más habituada que lo que puede haber en un hospital general a este tipo de situación. Y eso ayuda. La única manera de perder el miedo fue, yo creo que fue con la llegada de los pacientes y que hemos tenido ese crecimiento en forma gradual. Si todo venía de golpe al hospital, nos colapsaba hasta con el miedo mismo. En esta epidemia la única solución que tuvimos con algunas cosas fue el trabajo en equipo. O sea, vos no sos infectólogo, bueno, vení conmigo que vamos a trabajar. Esto sí no pasó nunca antes. No. Pero tampoco ninguna epidemia tuvo la intensidad de esta como para requerir de decir, bueno, ahora el problema está acá, boquemos a esto. Y eso realmente es gratificante y creo que ayuda también a la unión de todo el hospital. ¿Cuál es la puesta al día terapéutica? Hemos pasado por diferentes tratamientos específicos y teníamos problemas con una droga que provocaba diarrea. En un lugar donde el hospital era muy complejo por su estructura para hacerlo. Empezamos a usar otras drogas que están en evaluación. ¿Qué línea de investigación hay en el hospital? Estamos en protocolo con ivermectina. Es un viricida. Decidimos usarlo en los pacientes que hacían neumonía de entrada porque yo estaba seguro que era una droga que tenía muy pocos efectos adversos. Es barato, es una droga que estamos en este hospital acostumbradísimos a usar y estamos teniendo buena respuesta. Está probada ya por NADMAT para ser usada como profiláctico, no en coronavirus, pero sí en sarna, y ha demostrado que es inocua. Lo importante de ivermectina es que no tiene toxicidad. Es decir, que alguien que podía haber recibido hidroxicloroquina se podía haber muerto de una alteración cardíaca. Alguien que pudo haber recibido lopinavirritonavir se pudo haber muerto de su toxicidad. Entonces uno fue decantando y dice, bueno, ¿qué es lo más inocuo? ¿Qué funcione? ¿Y qué anda de esta forma? ¿El uso de la ivermectina? Por ahora podríamos determinar qué sirve y a partir de ahí después quedan un montón de preguntas también para contestar. Todavía no conocemos exactamente cuál es la dosis ideal, cuál es el momento ideal de instauración. Falta la estadística, falta la evidencia. Pero como que en lo que vamos viendo en el día vemos que hay menos complicaciones que en los pacientes que no... Prima fase clínicamente... Es esperanzador, digamos. ¿Tienen una expectativa de terminarlo para analizar estadísticamente para cuándo? Y yo calculo que en un mes, más o menos. Y te fuiste con la exclusiva de la Junta Médica, Doc. ¡Qué lujo, eh! Sí, para mí fue un verdadero lujo. Imagínate que estar con tres profesores de medicina, de infectología, en el principal hospital de infectología del país, con una historia centenaria. Para mí fue una oportunidad extraordinaria. Cada vez que hay un episodio de COVID desde adentro, nos traemos una pincelada, una perla distinta.